Informatel y Locatel. 070. Informa y orienta sobre trámites y servicios, instituciones de los sectores público, privado y social. Brinda apoyo a la comunidad para localizar a personas extraviadas y atiende reportes de fallas en los servicios públicos. 070. Un servicio gratuito de información telefónica que ofrece el Gobierno de Nuevo León. Las 24 horas.